Teme a Dios. ¿Qué tal? Me da muchísimo gusto saludarte una vez más en este nuestro día número sesenta y seis, Conociendo y Viviendo la Palabra de Dios. Y hoy pues vamos a iniciar con el libro de Proverbios en esta nuestra semana número catorce también ya. Y bueno, pues vamos a darnos cuenta que a través de la Palabra de Dios en este hermoso libro, el Señor quiere ayudarnos a que nosotros podamos ser personas más sabias. Y bueno, pues la bendición radica que cuando leemos acerca de la sabiduría de Dios, pues nosotros podamos empezarla a aplicar en nuestra vida. De poco sirve a veces el poder conocer los consejos del Señor cuando lo que Dios quiere es que lo leamos, pero que también a la par también lo empecemos a aplicar en nuestras vidas. Precisamente la palabra proverbios significa similitud, paralelo, es una forma literaria en la que pues bueno, vemos la poesía al estilo pues hebreo. Y esta es la manera en que el hebreo expresa su poesía. Muy diferente a la nuestra quizás. Ellos vamos a encontrar muchos paralelismos, por ejemplo, frases de lo que es el necio y el sabio, el bueno y el malo. Y bueno, pues es algo hermoso que nos enriquece mucho y que nos ayuda mucho a comprender las enseñanzas que nos quiere dar. Ciertamente la palabra proverbios, bueno, se refiere a esa sabiduría popular que nosotros pues bueno, tenemos en todas las culturas. Sin embargo, en particular en este libro de proverbios se refiere a la sabiduría pues que Dios ha inspirado para que cada uno de nosotros podamos pues encontrar la manera de dirigir nuestra vida de acuerdo a los lineamientos que Dios ha establecido. Según allí en primero de Reyes 4.32, Salomón compuso pues tres mil proverbios o más de tres mil. La mayoría de estos proverbios, bueno, los encontramos en este hermoso libro. Sin embargo, pues este libro se fue editando a lo largo de doscientos años, por lo que también se incluyeron algunos otros escritores, porque hasta el año setecientos más o menos antes de Cristo fue que, bueno, ya se tuvo como concluido este libro. El propósito entonces de proverbios es podernos ayudar a entender, a conocer, a ser más audaces, más sagaces en nuestra vida. Hay temas, bueno, predominantes en este libro. La verdad es que yo quiero animarte a que puedas leer la diversidad de temas que hay. Después nos habla sobre el perezoso, nos habla sobre el necio, sobre la sabiduría, sobre el conocer a Dios, sobre lo que es ser un buen amigo, sobre la importancia de las palabras, ¿no? Que pueden ser usadas para algo bueno, pero también, pues bueno, nos pueden llevar a mal. Nos habla sobre la vida, sobre la muerte, sobre la juventud, sobre la disciplina, sobre el dominio propio, la riqueza, el éxito, y también nos habla temas como la inmoralidad. La verdad es que, bueno, pues encontramos muchos, muchos temas. No es un libro propiamente que nos enseñe doctrina, entonces no tratemos de buscar en proverbios doctrina, pero sí vamos a poder encontrar muchos consejos que nos van a ayudar a dirigir nuestra vida en los caminos del Señor. Es decir, pues, aunque no tiene doctrina, bueno, nos va a enseñar a poner en práctica mucho de lo que nosotros, pues, escuchamos o leemos en otros libros que sí son doctrinales. Porque, bueno, la doctrina tiene como propósito también, pues, ser un efecto en nuestra vida porque lo que creemos, eso es lo que hacemos. Y los proverbios nos van a ayudar mucho a vivir conforme a la voluntad del Señor. Hoy quiero animarte a que podamos leer proverbios capítulos del 1 al 9. Aquí vamos a encontrar algunos desafíos que tenemos para la vida. Uno de ellos es el decidir si queremos vivir conforme a la sabiduría de Dios o no. La verdad es que si nosotros no queremos seguir los consejos del Señor, bueno, pues, eso va a tener consecuencias. Si nosotros decidimos vivir conforme a la sabiduría que viene de lo alto, entonces nos vamos a convertir en personas más prudentes, más justas y, algo muy importante, más inteligentes. Dice ahí en Proverbios 1 7, el temor del Señor es la base del verdadero conocimiento, pero los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Y este texto lo que nos enseña es este aspecto del temor del Señor, el temer a Dios. No es tenerle terror, sino más bien es darle importancia a sus principios, respeto, que sepamos que todo lo que Dios dice es la mayor sabiduría que el ser humano puede llegar a recibir. Temer a Dios tiene que ver con ser humildes. Cuando nosotros no somos humildes, no tenemos esa capacidad de temer a Dios, porque va a seguir la lucha entre lo que yo quiero hacer, lo que yo considero que es lo verdadero, los principios o los valores que yo quiero seguir y están en lucha contra lo que Dios quiere decirme. Entonces, yo necesito empezar a tener humildad para reconocer que solamente Dios puede guiarme, solamente Él puede aconsejarme, instruirme, darme la verdadera dirección que yo necesito para no caer en los malos consejos y, bueno, pues, no sufrir esas tremendas consecuencias de juntarme con personas que me puedan llevar a la destrucción. Cuidémonos entonces de la altivez, la soberbia, la envidia, la arrogancia, la mentira, el odio, el adulterio. Sigamos lo que Dios nos manda y cuidemos nuestro corazón de todo ello porque de Él mana la vida. De ahí, de este corazón, es de donde fluye toda nuestra vida, todo lo que somos, todo lo que hacemos, todo lo que hablamos y es necesario, entonces, fundamentar nuestro corazón en los principios de Dios. Hagamos el bien, que es también algo que nos aconseja el Señor y, bueno, si nos estamos dando cuenta que vamos en un camino, en una senda que no es aquella que dirija al Señor o sus principios o sus valores, estamos a tiempo de volver por la senda correcta. Usemos esto que Dios nos ha dejado, este hermoso legado de sabiduría para poder volver al camino del Señor, para poder valorar su consejo, sus enseñanzas y, bueno, si Dios llega a corregirte, hazle caso porque Él te va a corregir como un padre amoroso, obedécelo y no te fíes, no te fíes de tu propia prudencia. Dice ahí en Proverbios 3, versículos 5 y 6, confía en el Señor con todo tu corazón, no dependas de tu propio entendimiento, busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Entonces, confiemos en el Señor. Quiero animarte a que en este día tú tomes la decisión de confiar en Dios. Si has perdido esa confianza, si estás confiando todavía demasiado en ti, bueno, este es el momento de poner toda tu confianza en el Señor con todo tu corazón y Él te va a dar entendimiento, Él te va a guiar y te va a mostrar su voluntad y te va a dar la fuerza. Si tú se la pides para poder vivir de acuerdo a esta voluntad, para que puedas enderezar todo el camino que pueda estar torcida en tu vida. Que Dios te bendiga y si Él lo permite, nos vemos en la próxima.